Habiendo cumplido con la elección de la nueva mesa directiva de la gestión 20-22-20-23, como está establecido, vamos a proceder a dar posición a la nueva directiva. Señores de la directiva, sírvanse a hacer el signo de su creencia. Señor Presidente, Federico Sarazar, Saida Laura, Vicepresidenta, Juventus Rey, el segundo Vicepresidente, Horacio Sorujo, Secretario, y Daisy Torres, Bocada. Juran ustedes en nombre del pueblo de Tarija, sus creencias y Dios cumplir con el mandato otorgado. Si así lo hicieres, que Dios y la patria y el pueblo los tremen. Caso contrario, los demanden. Quedan ustedes posicionados como la nueva mesa directiva de la gestión 20-22-20-23. Gracias. Gracias.